Quiero quitar lo de la... Navidad... Eh... Mi mapa, habilidades de ataques, notificaciones... Bueno, ahora lo miraré. Ahora lo miraré. Voy a comprar y voy a cubrir el... Vamos a empezar con anillo... O sea, con escudedora. Cuidado con el impade aquí. Está muerto. Uff, ese flash. Flash de Lysinga. No se ha movido la botlane. ¿Por qué? ¿Por qué no se ha movido? No he entendido muy bien. ¿Quién se ha llevado la muerte? ¿Lysing, no? No, Jayce. Óptimo. Subóptimo. Bueno. Ay, Dios mío. Desactivar estas. Muy buenas, exploradores y exploradoras. Aquí Farolino. El Timo Pepino en un nuevo vídeo de Whisperer. Timo, estamos en Ranked y vamos a enfrentarnos a un Jayce que se ha llevado la primera sangre. No he puesto antes el vídeo porque he estado desactivando el modo de este de las nieves porque hoy lo han puesto. Y no me gusta jugar con aspectos temáticos y esas cosas. Este va con espada larga. O sea, vamos a tener que tener muchísimo, muchísimo cuidado con ese Jayce. Nos va a poner en problemas, ya os lo digo seguro. Así que cuidadín, vamos a dejar que Pusee. El Lysinga seguramente va a invadir al mono porque ya le ha puesto en ventaja el principio. A ver si ha pasado algo muy raro en el early y es que la línea de bot no se ha movido y no han ido a ayudar al monete que le estaban invadiendo. El monete se ha gastado el flash muy tarde y bueno, pues al final le ha salido la cosa regular. Pero bueno, vamos a tener cuidado aquí. No me interesa para nada Pusear esto. Así que vamos a ver si conseguimos tener un poquito de control con este Jayce. Que ya sabéis que en early nos parte la cara. Luego estoy yendo con una build muy tanky. Así que a la larga este será más fácil para mí. Pero bueno, con cuidadín. No quiero... Cuidadín. Está viniendo Wukong, tengo mucho farm. No me gustaría... No me gustaría, no. No quiero... Es que hay que saberlo también cuando bankear y cuando no. Y en este caso no merece la pena. Tengo la línea perfectamente Puseada. Entonces ahora simplemente lo que quiero es farmear, estar tranquilo. Pero cuando ya sea un poquito más tanky iremos de primer ítem a por el mazo helado, eso sí. Y cuando ya sea un poquito más tanky entonces sí podremos pelearnos con él. Vale, ahora tengo que despusear un poco porque si no se me va a meter todo bajo torre. Venga, eso es. Vale, me lo va a meter igual. Venga. No pasa nada porque en principio creo que puedo farmear bastante bien. A ver si tengo daño suficiente para esto. No, no tengo daño suficiente. Ese lo voy a perder sí o sí. Vale. Vale. Ojo ahí. Este no está. Con la calma, ¿vale? Contra Jace y yendo por detrás en el marcador. Él ha empezado con una espada larga además. Pues mucho cuidado ahí. Mucho cuidado. Vale. Nos maximizamos la E. ¿Vale? A este... Los intercambios van a ser largos. No nos interesan los intercambios cortos. Entonces cuando lo que te interesan son intercambios largos te maximizas la E directamente. Vale. Vale. Cuidado con Lee Sin. Porque no se ha pegado conmigo en toda la... No se ha pegado conmigo hasta ahora. Ah, que mal. He perdido. Hay tres minions que no tenía que haber perdido. Entonces de pronto se empezó a pegar. Entonces cuando eso pase, es decir, que el enemigo de pronto cambie su manera de jugar, esté jugando Pussy y de pronto se ponga agresivo, eso va a querer decir seguro que el jungla contrario está cerca o que alguien va a subir a granquearte. Gracias por ese follow compañero. CemiTurk16. Espero que te diviertas en streaming. Bueno, como sabéis, estamos siempre en streaming de 9 a 11. Hoy nos vamos a quedar hasta más tarde, dado que mañana no trabajo, así que bien. Mañana tengo día de libre disposición y lo voy a disponer para viciarme como una perra. Venga, ahí está. Vale. Bueno, aquí todavía puedo hacer cosas. Ha sido muy raro realmente eso. Ha sido muy raro porque se ha muerto un minion y no había ningún minion para pegarle. Entonces no sé. Ha sido un poco extraño. Vale, ya tengo 1000 de oro. A mí lo que me interesa ahora es farmear. Farmear, farmear y farmear y mantener a este Jace en línea todo lo que pueda. Está siendo muy pussy, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Cuidado ahora. ¿Veis que de pronto se ha puesto un poquito más agresivo de lo normal? Venga, mata ese minion. Eso es, perfecto. Quería que matase ese minion él porque así no lo tenía yo. Cuidado. Se está yendo para allá el Jace. Vale. Paciencia, paciencia. A ver ese Lisinga. Ellos tienen mejor early con ese Lisinga y además con la muerte que se ha llevado el Jace. Pero nosotros tenemos mejor late, yo creo. Tenemos un hipercarry como Jinx. Tenemos una Morgana para poder iniciar bastante bien. Y un monete que nos puede poner en ventaja. Así que bien, bien, sin problema. Y yo estoy farmeando bastante a gusto. De hecho, pues 40 de farm contra 47 que lleva él. Bueno, acabo de perder un minion de más. No vamos mal. En una línea tan mala para Timo como esta, que él lleve 47 y yo llevo... Mira. Ah, ahí pierdo los dos. Nada. Bueno. Es lo que hay. Cuidado con las Es. Este no está. Este no está. Mirad, por ejemplo, lo que está haciendo ahora el mono no está nada bien hecho. Porque sin tener visión de dónde está el top laner, al contrario, se pone a invadir. Entonces es una cosa un poco extraña. Lo que sí que sé es que este ahora mismo podría querer pegarse conmigo. Podría ser. Y el mono está por aquí cerca. Venga, a ver si se come la seta. Venga, vamos a dejar esto aquí. Perfecto. Tenemos esto controlado. Una setita por aquí, una setita por allá. El mono se baquea. Así que no va a venir a ayudarnos. No pasa nada. Yo ahora mismo realmente casi prefiero que el mono no venga. Os digo la verdad. Porque estoy bien aquí. No tengo más problema. Y si viene el mono, pues a lo mejor en un momento dado te la lía, ¿sabes? Le da una muerte al Jace o cosas de esas que no te interesan para nada. Vale. Ahí está. Perfecto. Está jugando con mucho, mucho respeto este Jace. Cosa que no entiendo muy bien. Porque en realidad creo que puede hacer cosas bastante buenas. Voy a poner un guardo aquí detrás. Porque en un momento dado ese Lee Sin me podría hacer un insecto. Tirarme hacia delante. Y el otro rematarme. Así que cuida bien con esas cosas. Ahora él está intentando que la línea se pulsee. Lo veis, ¿no? Porque supongo que el Lee Sin estará queriendo venir aquí. Vale. Pues nosotros tranquilamente, hasta que no veamos al Lee Sin, no vamos a arriesgarnos lo más mínimo. Diréis, Faro, ¿y no eres un Pussy? Sí, soy un Pussy. Estamos en ranked. Aquí lo que se trata es de hacerlo bien. Así que con la calma, chicha. Vale. Pues ahora me voy a ir y voy a comprar. No tengo maná. Y realmente este si está congelando la línea, pues me parece estupendo. Yo puedo ayudar en otras líneas. Vamos a comprar esto. Bacelado. Botas de Ninja Tabi. Y creo que está bastante bien esta compra. Porque va a hacer que ese Jace en realidad no pueda hacerme mucha cosa. El Lee Sin está garrilleándose la partida al solo. Y el Monette está aquí haciendo lo que puede. Va muy por detrás. Bueno, por lo menos Tristana está haciendo cosas. O sea, Jinx me refería. Venga. No la matas, no la matas. ¿Por qué te estiras ahí? Ah, sí la mata, sí. Vale, perfecto. Vale. Yo ahora puedo pegarme con este Jace muy tranquilamente si quiero. No tengo más problema. Vale. Eso es. Él tiene daño, pero yo tengo un montón de aguante gracias a los ítems que me he comprado. Lo que no puedo despistarme es con el Lee Sin, ¿vale? Que le está dando la línea a todos los enemigos. Y ahora no quiero que se la dé también a mi Jace. Ya que hemos tenido tanto cuidado hasta ahora, vamos a seguir teniendo un poquito de cuidado. Vale. Vale. ¿Veis que se ha hecho el cangrejete del río? Es el Isinga. Eso quiere decir que seguramente esté a punto de venir a la línea de top. Vale. Me va dando vida. Vale. Está abajo. Perfecto. Ahora cuidarín, no me hago un Insect. Vale. Poquito a poco. Ahí está. Tengo teleport. O sea que puedo ayudar a mi equipo en un momento dado. Por eso me interesa tener la línea un poquito puseada. Ese Lee Sin estaba en la parte de abajo. Lo hemos visto en los picuchillos de este. Vamos a decir que este se ha ido. Un teleport muy malo de ese Jace. Vamos a ver si puedo ir para allá. Oriana no me tenía que joder macho. Y le pilla a Oriana, de verdad. Madre mía. No, estamos muertos. Estamos muertos. Los cinco aqui. Ay, Dios mío Madre mía A ver si por lo menos nos llevamos la primera torre No, no nos la llevamos Lo aparte bueno es que yo tengo el teleport Entonces podremos ir allí Vale, ellos se han llevado la primera torre No ha sido para nada worth todo esto que ha pasado aquí Creo que tenemos un Wukong Que es bastante malo, en realidad Pero bueno Cuando tenga el El mazo helado, este Jace Estará bastante faqued Venga, a ver si viene alguien de mi equipo ahora No, no va a vender mal Me da miedo el Lee Sin porque juega mucho mejor que en nuestro Wukong Entonces me da miedito Vamos a intentar romper esto Con cuidado, vale, Lee Sin en medio Perfecto Por lo menos la Jink se llevó la torre Eso está bien Venga, vamos a intentar pillar un poquito más de farm Hasta llegar al mazo helado Vale, hay tres en mid Vale Vamos a ver si podemos ayudar en medio Cuidadín Venga, bien, bien, bien Voy a pillarme esto Eso no está tan bien Voy a poner una setilla por aquí Y volveré a la línea arriba No tengo mucho que hacer aquí realmente Tengo que ayudar a mi equipo a defender un poquito Pero bueno, hasta que no tenga el mazo helado Pues complicado Vamos a pillarnos el cinturón del gigante Eso sí Pillaré este item O sea, este parmeillo A ver Se han hecho un dragón Se está poniendo la partida bastante complicada Pero bueno Este está puseando bastante Venga, perfecto Voy a llevar este parmeo de aquí Me voy curando poco a poco Ahí está A ver si viene Vamos allá Vamos allá Le pillo, sí Venga, perfecto Se lo lleva Jinx Me viene mejor que se lo lleve Jinx Que es la hypercarry del grupo Venga A ver si podemos tirar la torre Va a ser complicado Pero igual podemos hacerlo Venga Con este oro Sí que me da para el mazo helado Así que es importante Pillarla Hay que subirse al carrito de la Jinx Yo recordad que voy Y tanki Al principio parece que no Es ward Pero sí lo que la droga Hay que tener cuidado aquí Muchas gracias por ese follow compañero Es mucho oro Lo que hay aquí Venga, perfecto Vámonos Venga, ahora con el mazo helado Las cosas irán mejor No he entendido muy bien La rotación de Jinx Bueno Él había roto la torre Pero al final lo que he hecho Ha sido regalarle nuestra torre Al enemigo Bueno Y de siguiente Warmog ¿Vale? Warmog Mucha vida Ya sabéis que las garras del inmortal Te van dando AP Y AD En función de la vida que tienes Así que siempre hay que intentar conseguirlo Vale Este va 2-1 3-2-7 Los más fuertes son Lee Sin Y Jace Yo llevo 113 de farm Que no es una maravilla Pero bueno No debería coger esto Jinx Si lo coge no le voy a decir nada Pero no debería cogerlo Vale Esto nos viene muy bien A nosotros Por el tema de De las setas Creo que es buen momento para A ver si lo coge Uff Que pena que no lo haya cogido Si lo llega a coger Había estado bastante bien Ha estado bien eso Vamos a darle a este Venga dale Lo matas Lo matas Perfecto Venga vamos No Cuidado Cuidado No te columpies Vale Estamos haciendo una buena teamfight aquí De hecho si le damos a la torre Podríamos hacer cosas Venga Hay que limpiar un poquito Las setas detrás Eso es Tenemos una torre Uff Vale Venga A ver Vale Debería irme Vamos para allá Vamos para arriba Bueno vamos a ayudar a Jinx ¿No? Está un poquito fastidiada de vida Ahí está Por lo menos ponemos setas Y cubrimos Vale Voy a ir para arriba Esto venga El heraldo A lo mejor habría sido un buen momento Para hacérselo Vale Mi equipo se ha ido Yo voy a dejar Ahí un poquito de visión He hecho Y ahora cuidadín Set aquí Vamos a despusear arriba Nos va a faltar un poquito de daño Ya lo veréis como no Al final de la partida El daño va a estar ahí Eso os lo digo Lo que pasa es que El early es complicado Bueno Se han hecho el heraldo Eso es bastante malo para nosotros A ver como lo podemos defender ahora Seguramente el medio Sea donde Ahí es el Isin El Isin nos está metiendo en problemas Nos está metiendo en problemas A ver si con un poquito de suerte Usan el heraldo en medio Y si Lo van a usar Vamos para allá Cuidadín Ha estado bien Venga Darle al heraldo Lo que hay que hacer es matar el heraldo rápido Cuidado 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 Saquete Eso ha sido un poco yolo Por parte de Saco Venga No pasa nada Ahí está Simplemente Nos vamos Cuidado ahí Vamos a ver Vamos a poner setas Vamos a poner setas El top está bastante buceado A ver si mi equipo No se pelea en el medio Por un rock A ver Jings Píllate Pues hombre Lo pillas ¿No? Va con mazo helado O sea Venga Perfecto A eso me refería Mucho cuidadín Jings Debería hacerse el red No se porque no se lo hace Venga Yo voy a pillar uno más El top se está puseando Voy a pillar una warmock Y deberíamos hacernos el dragón Venga Warmock 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 Esto Y esto Genial Ya soy bastante tanky La verdad Hay que tener cuidado en ese dragón Bien 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 Venga Se la está sacando Jings Y también saco Vamos a darle aquí Vamos a poner esto aquí Un guardo aquí Y Bien No merece la pena morir por un blue Siempre os digo esas cosas Hay que tener mucho cuidado con eso Venga Vamos a pusear No creo que merezca la pena pusear en medio Voy a intentar pillar algo de farm Pero vamos Que ya os digo que Yo aquí Lo que tengo que hacer Es tener cuidado Vale Voy a quedar aquí en invisible Y pillaremos un poquito de farm Venga Cuidado El monete no está Vale El farm para Jings siempre es bien No pasa nada Vamos arriba A ver si me ayuda alguien Con este Jace Si me ayuda alguien con Jace Podré hacer cosas Venid aquí por favor Vamos a tirar Lo matas No Cuidadín Aquí hay muchísimo farm No puedo perder todo esto Joder Las que le está liando El Wukong Tío Voy para allá Pero vamos Ahí está Por lo menos Hemos defendido la torre Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo En realidad Parece que no Pero estamos manteniendo las líneas despuseadas Que es importante Esa Tristana no puede conmigo Ya os lo digo Ahora tiene que tener cuidado en medio Porque están solos Más que nada No tengo teleport Esta build es complicada Ya sabéis que Siempre que vas con Timo Y no tienes mucho daño Como es el caso ahora mismo Hostias El lorón se ha matado al Azir No sé si estaban intentando hacerlo Yo no puedo ir Eso puede ser un throw bastante épico Eso es un throw bastante épico Buen throw compañeros Vamos a intentar llevarnos la torre de Bord Pero Ya os digo que eso A no ser que Wukong y Jinx se lo marquen Nah Un Nashor Voy a por lo menos intentar quitar Pero ya sabéis que Me falta mucho Me falta mucho daño aquí Madre mía Y ahora se suicidan Venga Pues vamos Me voy No creo que me vaya a venir A cortar el back Espero que no Ahí está Venga vámonos Warbock Perfecto Y ahora un poquito de velocidad de ataque Si me vendría bien Una hoja del rey En un momento dado Para tener un poquito de daño también Porque si no Esto va a ser un poquito Muchas gracias por esos follow ¿Qué tal Shamara? ¿Cómo estás? Estoy aquí con Timo Tank En ranked A ver qué podemos hacer Pero mi equipo me la acaba de liar Bastante petarda La verdad Probando las garras del inmortal Que bueno Probándolas no Porque ya las había probado Pero Dándoles un poco de cañita Vale Hay que tener cuidado Vale A ver si podemos ir a top A ver si podemos ir a top Vale Me ha visto el Isinga por aquí Así que no me voy a arriesgar Vale Si voy a cubrir a Jinx Cuidado mi equipo Porque otra vez están dejando Todo el bot desprotegido A ver Hay que mirar siempre Los arbustos Jinx Sí Podemos pillarla Podemos pillar esa torre Vamos a poner esto aquí Voy a marquearme Porque Realmente creo que Si no Teristana y Lissin Van a tirar todo No me interesa conceder una torre de nexo Aquí necesito ayuda de mi equipo No sé, eso ha sido una cagada muy grande Por parte de mi equipo Están haciendo unos throws interesantes Interesantísimos Pero bueno Madre mía Madre mía los throws Venga chavales podemos O sea, eso ha sido una cosa de noob total Lo que acaban de hacer Eso sí, James Pues quitar el fan lo quita guay Pero... Madre mía Vamos, vamos, vamos a ver si podemos hacer algo aquí Venga, 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 venga No está viniendo nadie a ayudar aquí No sé por qué Venga, por qué no vienen a ayudar Venga, venga, venga a ayudar compañeros Ahí lo matas Los matamos a todos, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos Por aquí Lo matas tú, ¿no? Sí O sea, lo estaba dejando a él No lo mata No lo ha matado ¿Dónde está? Está aquí Venga, anda, muérete Venga, Jinx Venga, Jinx Uff, joda Tu, 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 tu Tu, tu, tu Tu, tu, tu Venga Vamos a pillarla Un poquito más de esto Y esto Y vamos al top Venga, vamos A la larga podremos hacer cosas, chicos Lo que pasa es que necesito que mi equipo No tome las decisiones tan malas que está tomando Necesito que empiecen a tomar un poquito de mejores decisiones Y eso es muy difícil de controlar, la verdad Venga Poco a poco, chavales Vamos a juntarnos Vamos a intentar meter control en el mapa De visión, me refiero Vale, está viniendo Tristana también En top A Tristana me la como, en realidad Lo que pasa Uff Voy para allá Tristana si quiere llevarse una torre de tiruna Y nosotros nos hacemos esto, me parece bien Ya te lo digo Necesito ayuda aquí, compañeros Venga, darle Darle, darle Venga, podemos con ello Venga, perfecto Seguimos Seguimos, seguimos Vamos a por Jace Estamos zoneando a todo el equipo Nosotros, eh No sé si lo estáis viendo Pero estamos zoneando a nosotros A todo el equipo Y la verdad es que creo que aquí ha cometido Un error Tristana brutal Dejándonos solos Venga, vámonos Vamos a poner un war Ah, perdón El red para Jinx Vamos a protegerla No vaya a ser Que por hacerse el red La maten Venga, vámonos Vamos a por Tristana Ven, 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 ven Vamos a por Tristana Ven aquí Vamos a por Tristana Tiene que venir alguien conmigo Vale Por arriba o por abajo Esa es la gran duda, ¿no? No sé si estará aquí O no Bueno, hemos hecho lo que hemos podido Tristana se habrá ido por otro lado Habrá tenido visión en todos lados Vale, se ha ido, sí Genial Está viniendo Jinx a pillarse esto Pero bueno Vamos a ver si podemos ayudar aquí un poquito Vale Luego me haré un liandry seguramente Por tener daño en las setas Y asegurar objetivos Hay que tener cuidado con esos que se están viniendo al medio Venga, vámonos Ya tenemos esto completado 1500 Es buenísimo lo del Lo del endeudarse, ¿eh? Vale, vamos a cambiar el trinket también Y vamos para allá Uf Creo que va a ser difícil Ahí, no tenía que haberme vaqueado De hecho A ver si saco Se lo marca Ah, qué pena Aún así tenemos que llegar hasta ahí Vale Tengo que pirar de aquí No tengo que pirar de aquí No podía hacer más Ya se lo habían hecho Dicen que yo llegué muy tarde Es cierto que llegué tarde Pero ellos tenían que haber desengagueado Cuando Cuando yo Cuando ellos hicieran el varón A ver si ahora Venga, vamos, vamos, vamos Bueno Está complicada la partida Eso ya lo sabemos Desde hace mucho Desde el early Desde el principio Ha estado complicada Pero bueno Espera un segundo Que te doy Modelador Y así puedes poner lo que quieras Ya está Vamos para allá Hay que hacer el dragón 11 segundos Para el dragón Venga Esto hay que pelearlo Hay que pelearlo Pero bien Venga En 11 segundos Esto ya está El dragón No es de estos de mierda O sea que tampoco es tan determinante Realmente Si son listos Nos dejarán a hacer Vale Ahora hay que despusear Y tortuga O sea Ahora simplemente Nosotros eso A farmear ahora Tranquilamente A intentar hacer Un poquito la tortuga Que es lo que tenemos que hacer No pelear ¿Qué me estás contando? Porque Alguien que me explique Que está haciendo el acir Venga Vamos a tirar visión Por todos lados De momento Tranquilidad Vamos a defender a Jinx Que es nuestra baza más segura Para ganar la partida Entonces yo me voy a quedar Por aquí cerca Cuidamos a ganita No os peguéis Que no merece la pena Vale Por aquí no tienen visión Estos están mal colocados Están muy mal colocados Está muy mal colocada esta Venga Perfecto Se ha colocado fatal Y nosotros deberíamos Tener cuidado con Tristana Uf Cuidado ahí A ver Monete Vale Ahora sí Les tengo Les tengo Tranquilidad Y buenos alimentos Cuidado ahí Fuera Ahora hay que tener cuidado Tienen uno menos realmente Podríamos haber intentado Ese inhibidor El problema es que el mono Tiene poca vida Nada Vámonos Fuera No merece la pena No merece la pena Compañera Te estás calentando Nos falta uno Fuera Nos falta uno Sin decir No Tranquilos Ah Qué pena A ver Cuando venga Zir Entonces sí Hasta que no venga Zir No No hay prisa Tranquilidad Y buenos alimentos Ahora hay que tener cuidado No pillen a Jules Ese es el problema Que le vayan quitando Mucha vida ¿Qué haces compañero? ¿Qué haces? Flash de Vale Vamos a defender a Jinx Otra vez Vamos ahí Vale Tristanita No tengo No tengo mana No tengo mana Bien 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 Ahora sí Hay que seguir Vamos a seguir No tengo mana Eso es un problema Vamos a romper esto Z aquí Venga Vamos a romper el inhibidor Vamos Vamos Bien Podemos irnos Y al varón Irnos Y al varón Estoy diciendo Que estoy fuera Que no tengo mana Y que necesito comprar Para el varón Así que Ellos deberían irse De ahí también Eh Hmm Voy a pillar esto Eh Uf Me interesa Me interesa pillar esto Muchísimo Venga Vamos Vamos para el varón Un minuto Treinta y cinco Treinta y ocho segundos Para el varón Si pillamos el varón Hemos ganado Así que ahora Lo que tiene que hacer este Es tener muchísimo cuidado Ahí Venga Tenemos setas Suficientes Esto es fundamental Amigo Es fundamental Esto Fundamental Esa visión Vamos a quitar esto De aquí Vamos a pillar Mucha visión Por aquí Ellos a lo mejor Intentan hacer un Un base race Vamos a quitar Todo esto Cuidado Ahora es fundamental Que no falle El smite Este Vale Genial Vamos aquí Vale Se han gastado cosas Cuidadín ahí Vale Tengo teleport En realidad Perfecto Que se vayan comiendo Un poquillo más De cosas Me van a pokear a mí Seguramente Bueno No es problema Nosotros A darle A darle un poco De cobertura A Jinx Muchas gracias No sé que ha sido eso Pero Sé que es algo tocho Pero Lo siento Mucho A ver Se están haciendo El dragón este ¿Qué está haciendo tío? Bueno Es un call más seguro Pero bueno Lo perdemos Sí Qué absurdo Coño Ha sido bastante absurdo Esto Ahora que no No se mueran estos Fuera De ahí Por favor Ha sido un poco absurdo Ay Dios mío Venga ya No sé qué ha pasado ahí Compañeros Si alguien del chat Me puede decir Qué ha pasado Estaría bien Cuidado compañeros Fuera Fuera De verdad De verdad A ver si llego Ahora no hay que pelear Simplemente no hay que pelear Cuidado Cuidado Azir Me da más miedo Este Azir Que un nublado Fuera el flash de Azir Vale Buena Fuera Yana Hay que venir aquí Venga Puseamos Podemos terminar ahora Soy súper tanky Solo defender a Jinx Es lo que tengo que hacer Vale Muerta Muerta Jinx Estoy haciendo lo que puedo Aquí con el timo tanque Pero Estoy teniendo mucha tensión Encima Ya os lo digo Nos falta daña ahora Claro Vámonos de aquí Echando hostias Necesito ayuda Aquí Pumpi Si me ayuda Podría hacer cosas No sé qué pasó Salvo el buffo Salvo el buffo Sí Lo tiene todavía Venga vale Perfecto No pasa nada Ha estado bien Tengo teleport Esto está a media vida Venga Viejo verde Me llaman por aquí Hola compañero Gracias por pasarte Por mi streaming Aunque sea Para insultarme un poco Relaciones Vamos a perder la partida Todavía no creo Sammy puse A mediodía Lo del stream De mi tweet Siento no haberos leído Demasiado Pero he estado Aquí Un poco liado Como habéis visto Ahora deberían intentar No morir Simplemente Vamos a pillar uno de estos Hacernos más fuertecitos A ver ese No mueras por un red Por Dios bendito Ellos van a ir todos juntos Tenlo claro Ahí está No se van a separar Me falta follow up Me falta mucho follow up Venga Perfecto Bueno No tiene ulti Perfecto La mata Yo tengo el flash O sea que A ver si me ayudan Aquí Compañeros No tengo que ir Vale Lo mata Ahí está Jinx Jinx Pega Si yo se he pegado Jinx Ya habríamos acabado Venga Eso es GG Well played No están mal Venga Perfecto Chavales La verdad es que Creo que hemos sido Bastante Bastante útiles A este equipo Uff Con una Configuración Un poco complicada Y bueno Pues una victoria más Y esto es todo No os olvidéis Darle a follow y like Que ayuda muchísimo Dejadme vuestras dudas Consejos y comentarios En los comentarios del vídeo O en Twitter Saludo Y nos vemos Never Underestimate The power of the Scouts Code He will seal your fear One, two, three, four Swift Scout Abandoned City Citizens Tell me Sin There's a new legend To be continued To be continued